Me ha llegado un albornoz con orejas. Pues tengo estos de Star Wars. Este tiene el símbolo de los Jedi por aquí también. Y tengo este de Chiwaka que viene con el bolso del zurrón que lleva él siempre. Luego por aquí tengo los de videojuegos. Este de Assassin es especialmente suave. Tiene aquí el símbolo bordadito. Y luego tiene el pico de la capucha, típico de los asesinos. Luego tenemos este de Zelda con un montón de trifuerzas. Y luego este otro con la trifuerza dorada, bordadita también. Y con aquí de colas orapas marrones. Así. Ya por aquí tenemos. Tengo este de Suiferín. Que de... Con capucha también. Pero que la capucha, mira. Es así como de mago. Igual que las mangas. Como para hacer... Hechizos. Lo hago... Este de Beider. Que viene con el panel este que lleva aquí... El podrán aquí. Pero que es que tiene capa. Este muy elegante de Batman. De Lord Inglés. De Bruce Wayne. Este otro de Rocky. Como el que lleva él, ¿no? Que guay. Este que tiene unos colores que me encantan. Súper retro. Qué bonito. Lo tengo. Este que es como el abrigo del Joker. Pero súper suave. Del Joker de Suicide. Muy frikilería. Este también es bastante suave. Especialmente suave. Este otro. También... De los cómics de Hulk. Pero que brilla en la oscuridad. Tiene el dibujito este. Y este. Y por aquí escondido tengo Heisenberg. ¿Vale? Y todos esos. Jajaja.